Estoy muy nerviosa, ¿vale? Disculpadme por eso, estoy inútil total. Pero bueno, a ver, realmente del capítulo anterior, ¿vale? Muchos de vosotros que lo visteis conmigo la semana pasada me pareció un poco relleno. Para mí fue un capítulo flojito porque después de tantos capítulos así súper en high, el capítulo anterior pues fue como, vale, está bien, era necesario, es parte de la pelea, era obvio que teníamos que ver más cosas de Onigashima, pero yo siento que todo el drama que hubo y todo eso que le dieron viñetas y viñetas, conociendo a Oda, quizás no muere ese personaje. Entonces, como que le resté mucha importancia a lo que era el capítulo, porque una cosa es que muera, si muere pues será épico, será un capítulo que recordaremos con cariño, etc, etc, etc. Bienvenido Isaia 5. Pero si no, ¿vale? Si no pues será pues un momentazo perdido. La cosa está, y aquí va mi teoría, es que el capítulo vimos que nos enseñaba un montón de cosas sobre Marco, nos enseñaba que palizas le metía a Kim y a Queen, le veíamos el nivelón que tenía. Y yo ya esto me lo vuelvo a venir. Entonces, no sé si morirá Heogoro de la Flor, no creo que, no veo si va a morir, pero lo que sí creo que puede pasar es que muera Marco. La verdad es que yo creo que puede pasar que muera Marco. ¿El por qué? Sinceramente, porque nos están presentando un personaje, todo el potencial que tiene, el drama que hay detrás, nos podría dar pena. Me recuerda un montón a Ace, porque fue un personaje que no salió mucho, pero que ha quedado en nuestra mente. La manera de aparecer fue épica, la manera de decir que la generación iba a cambiar, etc. Y además, en el último capítulo, aunque vimos todo lo que vimos, Perosperos estaba ahí oliendo, estaba por ahí, dándose cuenta que Marco estaba débil y que era fácil atacarle ahora. Así que, no sé lo que pasará, pero sinceramente sí que veo una posibilidad de que Heogoro no muera, en cambio muera Marco. Algo así, ¿vale? Y de hecho, como creo que están en la misma zona, puede ser algo como súper shockeante para todos los que están ahí. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Tengo muchas ganas de ver este capítulo para ver qué pasa. Y bueno, vamos a empezar casi ya, la verdad, no sé cuántos somos. Bienvenidos a todos los que estéis entrando. Si no me conocéis, tengo mi propio canal de YouTube, ¿vale? Donde sobre todo reacciono a One Piece, porque es ahí donde más he crecido, se supone. Bienvenida a David24. La verdad es que suelo estar en directo casi todos los días. Si no estoy es por ciertas cosas o porque quiero tomarme un respiro. Ayer no estuve, como en Asai. Pero bueno, eso. Somos 65, madre mía, ¿vale? Pues vamos a ir entrando ya a lo que es el capítulo, ¿vale? No sé qué os parece lo que he dicho de Marco. Yo lo dejo ahí, ¿vale? Y pues vamos ya con el capítulo. Let's go. Modo emotes, modo emotes. Bueno, lo que queráis. Yo preferiría que hablaréis como al final. Pero me da igual que habléis. Mientras no hagáis spoilers, ya lo sabéis. Para mí eso es muy importante. Si no hará que a lo mejor no haga directos otra vez. Directamente. Ya sabéis que yo One Piece lo llevo en el alma. Por favor, no me hagáis llorar. ¿Vale? Así que... ¿Por qué no sale el cap? ¿Debería salir por aquí? A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Ya empezamos con las heces. ¿Qué pasa? Bienvenido o bienvenida. Espérate un momento. Que algo ha pasado. Y tengo que ver el que exactamente ha pasado. Vale, ya. A ver... F. Es que siempre pasan estas cosas en directo. Me cago en todo. Aquí. Hecho. Vale, ahora sí se supone que deberíais poder verlo, ¿no? Ahora se supone que sí. Buenas, perros. Buenas, Pauin. Pauini. Perdón. Y Drake. Bienvenidos a todos. Bienvenidos al... Os invito a que estéis hablando por el chat. Pero con cuidado y respeto. Gracias. Y bueno, voy a dejar el chat aquí abierto. ¿Vale? Y lo que suba a YouTube, pues se va a ver así. Se va a ver vuestro chat. Y se va a ver el capítulo. Creo. No sé. Voy a hacerlo un poco más pequeño. Así. Vale. A ver. Uf. Estoy nerviosa. Estoy nerviosa del cap. Ya sabéis que yo lo leo en Río Foneglis. La verdad es el scan que me han pasado desde que empezaron. Yo los apoyo mazo porque tienen muy buena traducción. A veces demasiado literal. Y a veces no la comprendo del todo. Pero realmente tienen muy buena. Y son los más rápidos en subir el cap. Que ya sabéis que yo tengo cero paciencia. Y que lo único que no me gusta son los spoilers. ¿Vale? Pero que si pudiera leerme el capítulo el martes. Me lo leería el martes. O sea. De madrugada. Si el capítulo saliera el martes de madrugada a las 5 de la mañana. Yo a las 5 de la mañana estaba leyéndome el capítulo. Pero bueno. Me gusta mucho. Que han puesto lo del Geogoro. No sé qué pasará. La verdad no sé si esto es spoiler. Espero que no. Espero que no. Y muchísimas gracias pues a la traducción de Sangoro. A los editores Orobin. A la corrección de Mandí. Bueno. Editores, perdón. Orobin. Sino Guzmán. Mili. Etc. Corrección a Mandira. Vayan nombres. Os ponéis los traductores. De verdad. Mandira Nubula. Creo que es el nuevo. No estoy muy segura. Creo que es nuevo. El Pipe también para el coloreado. Felipe también por el coloreado. A los Scans en general. Zulia también. Muchísimas gracias por la corrección y revisión. Que por cierto. Zulia es española. Un besito a Zulia. Y bueno. Seguirlos. Si queréis seguirlos en Río Foniglip. Scan y todo eso. Porque no solo suben traducciones del capítulo. Muchas veces suben contenido muy interesante. Y contenido realmente express. Traducciones express. Así que ya lo sabéis. A ver el título. El capítulo es 1007. Y es Tanuki-san. O sea que el capítulo va a rondar con Chopa. Vamos a ver a Chopa. Que va a curar a Kyogoro. Me imagino. Y la portada es Cesar. Cesar Clown. Que pone Senso. Senso. A los pingüinos. ¿De dónde eran estos pingüinos? Que me suenan mazo. Exchange. Exchange. Portada. Cesar regala globos de gas. A unos pequeños pingüinos. El cambio de Cesar. Cesar el pobre buggy sin suerte. Madre mía. Me gustan los gorritos. Bueno me gustan los pingüinos en general. Madre mía. Me gusta este de aquí. El que está aquí con los ojitos en plan súper chiquitito. Súper kawaii. Y está en plan. Me encanta. Y no sé si hay alguna pista que nos pueden dejar. Que ya sabemos que a veces Oda deja pistas. El exchange ese. No sé. Senso exchange. Luego en el gorrito del pingüino pone 40. Y creo que pone una calavera. Ojo ayer en Twitter subí una imagen de. Creo que eran de Kim. De. De este. Del de. Del de. Uf. Del de este de Kurohige. El Siriu de la. De la lluvia. Creo que se llamaba así. Siriu de la lluvia. ¿Quién más era? Ah. Katakuri. Katakuri. Que tenían una calavera y todo eso representada. Yo. Yo os aconsejo que vayáis a ver la imagen. También luego me subieron a Sanji. Con la calavera. O sea. Del germa. No sé. No sé. Ahí. Ahí hay algo señores. Ahí hay algo que Oda nos está haciendo. Con la calavera. Y no solo por la piratería. ¿Vale? A ver. Espérate. Creo que ha entrado alguien. Perdón. Ah. Me está hosteando VLaker. Muchísimas gracias por ese hosteo. Bienvenido a Vato también por entrar. O sea. Muchísimas gracias por el hosteo. Se agradece. Besazo. Y sigo. Sigo. A ver. Dentro del domo del Life Floor. ¿Vale? Y vemos. No puede ser todo el Onigabansu y el Miwa y Gumi. ¡Ay, Dios! Estoy viendo bien los nombres. Bienvenido. A ver. Lord Zanic. Bienvenido. Señores. Me están saliendo bien los nombres. Esto es ya de chapo. Bueno. Onichan y Miwa-chan. Ya lo sabéis que son nombres largos. Los corto porque son demasiado difíciles y trabalenguas. ¡Wiii! ¡Wiii! Zantrox. Bienvenido. Perdonad por este wiii. ¿Vale? A ver. Eh... Han sido derrotados completamente. Se levanta una conmoción. ¿Quién los ha derrotado? Daikoku-san. Kasekage-san. Capitán Jotei. ¿Están todos en el suelo obvio? Así que este es el poder legendario del caballero. 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 A un infectado del Cori... Ah, bueno, claro. Fue Heogoro, ¿no? Que le dio las palizas. Perdonad, perdonad. Estoy en plan nerviosa y espesa. A un infectado del Cori... Corioni. ¿Ya le han puesto nombre? O sea, ya tenemos nombre. Pudo liberar tal poder derrotando a tantos a la vez. Dice... Apusan. Que Apusan va a acabar en el techo. Ya os lo digo. Con todos los supernovas y con todos los nagamas. Ya sabéis que yo tengo una teoría y es que... Eh... Es muy probable que cuando estén dándole toda esa paliza a Kaido, ¿vale? Que pueda haber un momento en el que Luffy a lo mejor caiga ya reventadísimo. Pero que ya haya reventado muchísimo a Kaido y a lo mejor a Big Mom. Ya sabéis que hay muchas teorías. Por eso os digo que me sigáis y cosas así. Pero bueno... Que digo que una de las teorías... Perdón, ahora te doy la bienvenida, ¿vale? Que una de las teorías es que cuando esté cayendo Luffy y Kaido se esté riendo. En plan, al final lo has podido conmigo, no sé qué, mocoso o alguna movida de esas. Empiecen a aparecer todos y él diga mientras Kaido. Yo no estoy solo. Y empiecen a salir Sanji, los supernovas, los samuráis. Todo. Todo llegan al techo. En plan, hemos derrotado a todos los de abajo y ahora estamos aquí para reventarte a leches. Y bueno, bienvenido a H3P7, que parece el robot de Star Wars. Y Turf, también bienvenido. Ahora entiendo por qué Wano es temido en todo el mundo. Y vemos la escena que tuvimos de cliffhanger, obvio. ¡Date prisa, ya tape! ¡Aclara tu mente! Esto es una escena épica, pero por supuesto estamos hablando de One Piece, señores. Y One Piece es la hostia. Muchas cosas, pero no en esto. En esto nos rompe el corazón. Así que la muerte no puede ser la de Heoworld. Tiene que ser la de Marco. Acordaros. De lo contrario me convertiré en un Oni de hielo. Demasiado... Demasiado talk. Lo sé, pero le ruego que se espere un poco más. Es fácil de hacer, pero no es tan sencillo. Es fácil de hacer, pero no es tan sencillo. Ok. Ok, se contradice la misma frase, pero entiendo lo que quiere decir. O sea, es fácil de matar a alguien para esa persona. Pero no es tan sencillo porque quiere a esa persona. Vale. Ya te... Ya te... Ya... Uy, si lo he dicho bien antes. Es que son estas cosas. Ya te chan. ¿Vale? Vemos a la waifu yakuza llorando. Es que son pedazos waifus, eh. Las que hay en Wano. Dice... Es que entiendan usted que ha sido como un padre para nosotros. ¡Hazlo rápido, Sunagoro! Estoy alcanzando mis límites. Ya no puedes hacer nada por mi vida. No de... No sé gruñir. No sé gruñir. No sé gruñir. No quiero dañarlos. O masa... O yabun. Madre mía. Malditos nombres. ¿Acaso no podrá terminar a tiempo? ¿No vendrá Tanuki-san con la medicina? Estoy llorando y rezándole a Kami-sama. A Zoro Kami-sama. Lo siento. Es broma, es broma. Todos en este piso vamos a... Seremos convertidos en Oni de hielo. Va a parecer... Escucharme. En el capítulo anterior vimos a Sanji. Y yo creo que debe ir al piso de abajo con las samurais. Pero yo soy de las que creo que a lo mejor no pelea con Jaque. O sea, yo pienso que Sanji... Yo sé que a veces me quedo así. Interrumpo mucho el capítulo. Lo siento por todas. Pero yo soy de las que creo que... Que abajo... La persona que está abajo es Hiyori. En plan... Como buena hija de samurái. Creo que ha heredado la fuerza de su padre. Porque ya sabemos que Momo es adoptado. Entonces yo creo que todo el haki y todo eso lo ha podido heredar Hiyori. Y creo que es posible. Me gustaría mucho. Que Sanji no llegara a enfrentarse a Jaque. Sino a... Queen. Me gustaría que se enfrentara a Queen. La verdad. Me gustaría. Que ya pasara es otra cosa. Entonces creo que puede pasar que baje. Que ayuda a los samuráis. Pero que entre los samuráis y Hiyori. Se encarguen perfectamente de Jaque. Y él no necesite quedarse ahí. Necesite ir a ayudar a otras personas. Bienvenido a Nakama MV. En la Nakamadería. Señores, en la Nakamadería. A ver. ¿Por dónde me he quedado? Sí, bueno. Tanuki, tatá. Todos en el piso. Vamos a... Seremos convertidos en Oni de hielo. Ok. Y no sé. La onometapilla esta. Sé que es... Creo que es A o Go. Puede que sea Go. No sé. No sé. No estoy segura. Queen Sama, por favor. Ayúdenos. Queen está perfecto, eh. Cabreado, pero perfecto. Somos sus hombres. ¿Acaso usted nos dejará morir por ese virus? Señores, aquí se va a hacer la ruptura de... Ruptura de la realidad de los de Kaido-san. O sea, la tripulación de Kaido-san está llena de posibles traidores. ¿Por qué? Por esto que vamos a ver probablemente. ¿Qué? Dice Queen. Silencio, insectos. ¿Acaso no conocen su lugar? Y vemos cómo se transforma. En el dinosaurio se me da fe. Fatal, los dinosaurios. Así que no me sé el nombre de este. El virus Corioni es mi obra maestra. No me interesa si se muere con él o no. Para eso es después de todo. ¡Guau! Se van a enfrentar a la realidad. Oigan, Pleasure. Ustedes que ya han perdido la posibilidad de obtener una habilidad. Le van a decir que se mueran. Todo lo que pueden hacer es reír. Están riendo mientras están asustados. Vaya drama, ¿eh? Vaya dramón, señores. O sea, esto no sé si consiguieran solucionarlo de alguna manera. Qué malo es. A lo mejor con el Corioni y la vacuna del Corioni se hace una mezcla que pueda ayudar en esto. No lo sé. También todo hay que decirlo que qué casualidad que el año que se pone a hacer esto Oda tenemos una pandemia global, ¿eh? Qué casualidad. Así que va a tener mucho cuidado con ella, me imagino. F por nosotros, por los que seguimos el manga. Porque si no estuviéramos en situación de actualidad a lo mejor sería mucho más duro en esto. Pero no creo que lo vaya a ser. A ver. Todo lo que pueden hacer es reír. Qué malo es. Ajajaja. Ustedes también, waiters. Son unos inútiles que ya no sirven para nada. Ya no tienen oportunidad de ser más fuertes pues las smiles se han terminado. No quedan más. Ah, es verdad que había gente esperándolas. Había gente esperándolas, pero Luffy y sus nakabas. Luffy y todo se lo han cargado. Así que estarán en espera para siempre, dice Queen. Ese era el motivo de crear mi obra maestra para los piratas bestias. Al menos convertidos en onis de hielo podían sacar todo su potencial y luego morirían. Súper nazi, eh. Eh, pero eso significaría que todos moriríamos. Y ahora viñetaza de Queen sonriendo en modo dinosaurio en plan psicópata total. Así es, correcto, total. Son fácilmente reemplazables. Yo no sé por qué los malos hacen siempre esto. Estos son malos idiotas. Yo les llamo malos idiotas porque hasta Don Flamingo sabía que tenía que camelarse a los suyos para... Aunque fuera en plan luego por detrás otra cosa. Pero esto es muy imbécil. En una guerra que hagas que tú, que la mitad de tu gente se dé cuenta que eres un jilapollas. Pues, eh... Hace que se vayan contra ti. O sea, es que es de... De puro cajón de manipulación. ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Qué cruel! ¿Cómo puedes decir tal cosa? Es imposible. Aún con todo, les di la esperanza de que algunos sobrevivieran con el antídoto. Pero no hay antídoto, va a decir, ¿no? No pienso morir aquí. ¿No? Ya están levantándose. Todos acabarán siendo Oni de hielo y... Ah, no. Esto lo está diciendo Quinn. Dice... Todos acabarán siendo Oni de hielo y matándose entre sí. Voy a ser... Voy a salir vivo de acá y dejaré esta maldita tripulación. A ver... ¿Se refiere a la de calle? ¿O se refiere a la suya, esta? ¿O esto ya es la gente? Uf, confusa, confusa. Esta viñeta está confusa. No sé si por el chat podéis aclararme un poco esa viñeta. Eso lo dijo el tripulante de las bestias. Es que está mal traducida. Nakama. No nos metamos con las traducciones porque... Una cosa a lo mejor no está mal traducida, sino mal interpretada. Son dos cosas distintas, ¿vale? Y nos traen a veces las traducciones tan literales que para mí, por ejemplo, que hablo en castellano, o sea, español-castellano, pues a lo mejor una cosa que vosotros la decís de cierta manera, yo la puedo interpretar de otra, ¿vale? O sea, tengamos... Hagamos ojito porque es un respeto a gente que está trabajando gratuitamente y sin necesidad. O sea, esto es un trabajo totalmente fuera de lucro. Por favor, hay que respetar eso. O sea, no digamos mal traducido, mal interpretado. E incluso por mi parte, a lo mejor. A lo mejor la culpa es mía en este caso. Es lo que dijo uno de los Nakamas de Kaido. Que no quería seguir las órdenes de Queen. Ah, vale, que esto es cosa de la gente de que está... Vale, que no es directamente Queen. Los traductores son el One Piece, exactamente. Los traductores son los que nos traen lo que más amamos. O sea, que ojo y respeto a estas cosas. Pero Nakama, no le metáis hate tampoco, que me imagino que él está intentando aclararme algo. Yo solo estoy diciendo esto. Respect a los traductores de todo tipo. Porque sin ellos no tendríamos manga. Así de simple. Vale, seguimos. Dicen, podrán ser el enemigo, pero aún sus líderes los tratan como iguales. Ok. Podrán ser el enemigo, pero aún sus líderes los tratan como iguales. He dicho ok, pero no me entero de una mierda. No entiendo por qué siguen protegiendo los samuráis. ¡Pikachu! 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 Yo, bienvenido. ¿Que no sabía ese Tanuki es un pirata? ¿Que no lo sabían ese Tanuki es un pirata? ¿En serio creen que hará tanto antídoto en tan corto tiempo? ¡Muajajaja! Eso es imposible. Vale, vale. Les está intentando que pierdan la esperanza en nuestro y más grande Tony Tony Choppa. De aquí Tony Tony Choppa. Espero que empiece a tener una... Bueno, claro. Las recompensas no van con eso. Aunque sí, bueno, el Gorosei está ahí. O sea, que a lo mejor le aumentan la recompensa. O a lo mejor les echan la culpa de todo. También es verdad. Seguro sí ha tomado el antídoto y los dejará esperando. ¡Muajajaja! ¿Crees que es como tú? Entonces vamos a ver ahora a Tanuki volviéndose un Oni, ¿verdad? Es que me va a hacer llorar. Me va a hacer llorar. Es un pirata. Ellos siempre traicionan. ¿No, Queen? Ellos no. ¡Oh, Yabun! ¡Oh, Yabun! Hyogoro, ¡Oh, Yabun! Nos veremos en el otro mundo. Ay, Choppa le va a dar su antídoto a él. Le va a salvar a Oni. O sea, le va a salvar a Hyogoro y a lo mejor se convierte él, ¿verdad? ¡Fu, fu, fu! Lo sé muy bien. Hazlo tranquilo. ¡Hasta siempre! ¡Gran, Oya, Yabun! Bueno, esto un anime va a ser épico. ¡Es Tony! ¡Es Tony, Choppa! ¡Alto! ¡Pesó, Goku! ¡Uy! Es que encima estoy afónica. Me cago en la leche y no puedo gritar. ¡Ay, Dios mío! ¡Pesó, Goku! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, me encantó! ¡Qué bien llegué a tiempo! ¡Qué lindo, por Dios! ¡Qué lindo, por Dios! O sea... O sea, ¿cómo puedo ver una cara tan linda en una persona tan, tan sumamente inteligente y tan monstruosa a la vez? O sea, ¿cómo puede ser mirar las tres pestañitas así? Los tres palitos para arriba con brillitos. O sea... Yo voy a intentar en la miniatura poner esta cara, pero no me va a salir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Ay, me va a hacer llorar! ¡Qué lindo, por Dios! ¡Qué lindo! ¡Madre mía! A ver, en el chat quiero que pongáis ahora mismo la X de la nacamadería. Quiero aquí la X en la nacamadería. O sea... Por favor. ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, épico! No tengo nada de chopa. ¡Ay, creo que esta viñeta va a ir aquí, a la pared también! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lindo es! ¡Qué lindo es! Pero... ¿Os habéis dado cuenta que acaba de parar una ejecución y creo que con los cuernos? No estoy segura. Tiene toda la pinta de que ha sido con los cuernos. Se acaba de parar una espada que no creo que lleve Ryu. Debería llevar Ryu. ¿Vale? O sea, ojo que esta espada no sé si lleva Ryu. ¡Oh, por favor! ¡Que los cuernos de Super puedan tener haki! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Haki de armadura en los cuernitos! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quiero que tenga haki de armadura en los cuernitos! Césara, yo. Digo yo. Que no sé si os he dado la bienvenida antes. Bienvenidos. Épico. ¿Dónde están mis X de la nacamadería? En la nacamadería. ¿Cómo no me ponéis las X de la nacamadería? F. F por el chat. F por el chat. Vamos a darle a las X. ¡Coño! ¡Qué boquita! Luego me echan la bronca. X-man. X, 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 X mayúscula. X, X. ¡Ay, ojo a los cuernitos! ¡Ojo a los cuernitos! Emma me lo imagino en plan ¡Qué bien! ¡Llegué a tiempo! ¡Nya! ¡Kawaii! Vale. ¡Eh! ¡Tanuki-san! Por Dios, aprender ya que no es un tanuki, por favor. Tendrás algo de fiebre y te dolerá un poco el cuerpo, pero te pondrás bien. En la inyección. Por supuesto, los samuráis llorando. ¡Lo lograste, Tanuki! ¡Siempre creí en ti! Estabas a punto de matar. Miyagi, Tristan, dense prisa. ¡Estamos listos! ¡Chopa, Sensei! Ahí tenemos a la ardillita waifu. ¡Es un cañón! ¡Fuego! Esto, esto, ojo, que esto, recordemos la primera vez que Chopa hizo de general. Porque a lo mejor de esta guerra sale como el general Chopa. ¡Ojo, ojo! Tony, Tony Chopa, el general. Recordemos en la isla Yojin, en el tanque, diciendo fuego emocionado. Y encima está vestido con lo que creo que es armadura de lo que podría ser un general de guerra en Japón, ¿no? O sea, confirmarme esto por el chat, pero no estoy segura. O sea, el comandante Chopa o general. Yo le llamaría general por mi traducción. ¿Nació el nuevo dios, dios Chopa? No. Dios, dios tenemos uno. Tenemos uno. Bueno, no, tenemos dos. Bagui y Usup. Comandante Chopa y general Frankie. Ok. Es verdad, general Frankie. Es verdad, es verdad. Comandante suena... Es que para mí sería general. La verdad, un general. ¡Uh! Kawaii, kawaii. Mirad la carita. ¡Ay, Dios mío, qué kawaii, por Dios! Así con... Además con el... con el... con la sonrisa de... Ugu, Ugu. ¡Ay, Dios mío, qué lindo, por Dios! Gracias, Oda, senpai, Oda, Got, Got, Oda, o gorda, como dicen muchos streamers. Gorda. A ver, Chopa, Falli, Nebura, y za. Ya. Pu, 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 pu. Canji de cañón, niebla, cañón nebulizador. Ok. Y vemos a todos. ¿Qué ha... ¿Qué es lo que has hecho tan ok? Dice Queen. ¿Van a pelearse con Queen? Oh, sería genial también, la verdad. Pero eso... Me sorprende que... que Chopa pueda ir contra... contra Queen, la verdad. No, es que ojo, eh. Que los mujiwaras están en otro nivel ya, eh. Esto lo he dicho yo varias veces y no me lo creo. Igual que aquí. que se le subestima y a lo mejor que vamos a filmar. A ver. ¿Qué decir por ahí? Eh... Se inspiró en el cañón de los cerezos y se disparó. Cierto. Cierto. Alta referencia. Sí, sí, sí. Alta referencia. Lo de alta referencia, el que lo ha dicho, ¿eres argentino o algo así? En este lugar hay miles de soldados, por lo que era imposible dar el antídoto a todos. Así que, utilizando tu antídoto, creé mi propio virus. Mi virus contrarresta el tuyo. Chopa. Necesitamos una música de... De... Vamos, de general. Oh, Dios mío. Épico. Glorioso. Glorioso. Usándolo en forma de gas, es que todos podrán curarse tan solo inhalándolo. Ojalá fuera así. Las cosas tan fáciles, por favor. Maldita sea como un pirata de poca monta puede hacer algo así. ¿Cómo es posible que tengas esos conocimientos? ¿Pirata de poca monta? Hijo de la gran... De la gran gloriosa. Hemos estado separados por todo... No. Hemos estado separados por todo el mundo puliendo nuestras habilidades. Dice Chopa. Incluso has curado a mis subordinados que debían morir por el Corioni. Los virus nunca deberían usarse como armas, porque al final el creador no será capaz de controlarlos. En el cabreo de Chopper. Pero vosotros decís que Chopa no puede con Queen. Pero ojo en el cabreo de Chopa. Y como dice él, hemos estado separados por todo el mundo puliendo nuestras habilidades. Ha estado dos años estudiando. Dos años estudiando medicina en un sitio de medicina muy, muy, muy bueno. Por favor, no nos olvidemos de esos años. Pero decirme que no vienen los plasma, porque, joda, no terminas One Piece. O sea, que a mí no me importa. Mientras él lo haga todo, a mí no me importa que One Piece tarde 20 años más. Te lo digo en serio. No me importa. Pero por favor que complete y termine todas las cosas bien. Que sea la gran obra maestra. ¿Qué es? ¿Quién te crees para darme un sermón de ética? ¡Tanuki! ¿Acaso no sabes quién soy? Abre la boca para lanzar su rayito Queen y dice, ¡Cuidado, Tanuki-san! Los samuráis. Y creo, no, perdón. Creo, no lo sé, pero esto va a ser más bonito. Y es la gente de Queen se está poniendo de escudo para salvar a Chopa. Creo, ¿eh? Los pleasure y los waiters, creo, ¿eh? ¿Pleasures? ¡Ya! ¿Eh? Eso dolió. Esto es como... Vamos, es que el honor que tienen algunos... Es que en One Piece, cuando la gente random, ¿vale? Oda la usa para demostrar honor. Es que es... Es que es precioso, tío. Tío, me voy a emocionar. Me voy a emocionar. ¿Pleasures? ¡Ya! Eso dolió. ¿Qué están haciendo, imbéciles? Fuera de mi camino. Os lo he dicho antes. Malos estúpidos. Tatsumi, bienvenido. César, no sé si te he dado la bienvenida, pero bienvenido. O sea... Señores, no los malos que lo decís todo a tiempo. Transformáis los cocoros de la gente. Gracias, gracias. ¡Cállate, Queen! Ya no hay respeto. El Sama, fuera. Ja, ja, ja. Todos nosotros íbamos a morir por tu culpa. Pero Tanuki San nos salvó la vida. Así que en lugar de servir a un temente como ti, moriremos protegiendo a nuestro salvador. ¡Uy! Es lo menos que podemos hacer, ¿no crees? El honor de los piratas. Es que me encanta. Bueno, los piratas, los delincuentes estos. Este honor, yakuza. Este honor de... Guau, es que... De verdad, es de las mejores cosas. ¡Sí! Lo haré también. Gracias, Tanuki. Púdrete, Queen. Son unos malditos, dice Queen. Ya lo sabes lo que tienes que hacer, Tanuki. Guau. Marco, Marco le coge por el cuello. Lo tengo sujeto, dice Marco. Gracias, Marcos. Solo una cosa más. Rambol. ¡No soy un Tanuki! ¡Ay, Dios mío! Chopa. El capitulón de Chopa. Guantazo a lo... Este es el mismo guantazo que le dio Nico Robbins a Black Maria. Ojo al paralelismo de la leche. Creo, ojalá, ojalá que Oda haga con todos esta escena. Con cada uno de los mojiguaras. Guantazo, así. Guantazo, puñetazo, a cada uno de los que se enfrenten. Por favor, por favor, por favor. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Todo se pone en la boca. Todo se pone la mano en la boca y dice, discúlpanos también. Respect Tanuki-san. Ya no más Tanuki. Ya no más se va a decir Tanuki. Por favor, dime, Oda, que nunca más van a decir Tanuki. Marco lo ha dicho, ¿no? Marco lo ha dicho. En plan, le ha dicho Tanuki. Le ha dicho, ya sabes lo que hacer, Tanuki. Épica esta página doble. Épica. Épica. Aunque me hubiera gustado que no fuera doble, porque he visto así como un poquito mientras leía. Ay, Dios mío. Yo creo que ha vuelto a su forma. A su forma Oji-chan. Ay, no ha terminado el capítulo. Gracias. 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 Dentro de la domo torre. Derecha del castillo. Pero ahora antes de que pasemos. Antes de que pasemos a lo siguiente. O sea. O sea. O sea. Gracias. No se ha terminado el capítulo ahí. A ver. Le falta la mitad aún. Madre mía. Y yo que quería hacer rápido este capítulo para irme corriendo con la gente. Ay, Dios mío. Lo siento, amigos. Lo siento, Nakamas. Lo siento, amigos. Si alguno de vosotros me está viendo. De verdad. Enseguida estoy con vosotros. Por favor, esperadme. Es demasiado épico este episodio. Como para hacerlo sin disfrutarlo. Lo siento. Necesito disfrutarlo. Enjoy. Enjoy One Piece. Vale. Dentro del domo. Si me cae está el moquete. Ay. Madre mía. A ver. Centrémonos. 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 Dentro del domo torre derecha del castillo. Hay un ático entre cada piso del castillo. Y dice. Ya mato. Con bochan dentro y atrás. O sea, con bochan. He dicho bochan, ¿verdad? Con momo detrás. Madre mía. Madre mía. Momo la envidia de la mayoría de los de chas. Si alguno tiene envidia de Momo, por favor, que ponga yo. En plan, y, o, yo, yo. Así. En las envidias. De momonosuke, ¿te encuentras bien? No. No lo estoy. De gozar. Mentira. Me odio a mí mismo. Todos esperan mucho de mí. Oh, ya mato. Se gira. Pero no soy más que un estorbo. No soy débil. Tonto. Dios, ser así. No es bueno que piense así, momonosuke-sama. Dice esta Shinobu. Shinobu. Otra waifu suprema. ¿Eh? Dice Yamato. No, 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 no. No, no. No. Viva Chopa. Viva Chopa. Yo. Madre mía, os estáis dando cuenta que está entre, o sea, se le mete por aquí y está haciendo. Sí, señores, está haciendo. No puedo decirle por qué este canal se ha convertido en adulto por todas las movidas que digo. Y se ha convertido en adulto porque me van a censurar al final. Pero vamos, lo que está haciendo es... Esto. Esto, señores. O sea, yo no digo nada más. O sea... Ojo. 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 Canal Cristiano. Oye, ojo con eso también. Un respeto a la religión. A ver. Claro que lo es. ¿Cómo? Dice, no. No es bueno que lo piense así. A ver qué dice Yamato porque es igual que a su padre. En chiquitito. Claro que lo es. ¡Uh, guau! ¡Eh! ¡Un ángila! Ah, no, no. No le identifica como su padre. Vámonos, Uke-sama. Le subestima. Vámonos, Uke-sama. Si no, por la primera vez que lo ve. No sé si es la primera vez que lo ve. Me está sonando la tripa. Señores. Siempre tengo hambre. No sé qué me pasa. Dentro del castillo salen invitados. No sé si es lo que me pasa. Siempre tengo hambre. Dentro del castillo salen invitados. ¿Cambiamos ya de escena? Vamos a dejar esa escena así. Oda, ¿te pasas con el false service? O sea, hablando de Kaido. Hace tiempo, cuando lo capturó la marina, Vegapunk creó una fruta del diablo artificial luego de extraer su factor de linaje. Confirmación. Confirmación. El gobierno intentó que les entregara esa fruta, pero él dijo que era un experimento fallido y no valía la pena. mintió, Vegapunk mintió. Vegapunk mintió. Ojo, ojo, ojo. He dicho ojo muchas veces. Ya sabéis que digo ojo muchas veces porque estos detalles, estos detalles, estos malditos detalles dan para teorizar. Porque, ojo, ojo, yo he dado mis teorías de Vegapunk. Ojo, los que no, tenéis que seguirme más en directo. Tenéis que seguirme en redes sociales porque en directo se dicen muchas cosas. A ver, y no valía la pena. Así que se quedó en las instalaciones de Punjazar. Le creyeron y Vegapunk les mintió. ¿Por qué sacas el tema ahora de Punjazar? Punjazar explotó, dice. Pero según los informes del G5, quedó en un laboratorio en pie. ¡No! ¡No va a estar vivo! ¡No va a estar vivo! Decirme que no va a estar vivo el maldito vergo. Decirme que no. Oda, no. ¡No! Al menos estoy tranquilo que esa cosa haya sido un completo fracaso. Solo por eso lo comentaba. Ojo al poder que pueda tener este personaje. Porque si lo está diciendo ahora, ojo otra vez, ojo otra vez. Casualidades. Madre mía, madre mía, madre mía, el poder de la fruta de Caido. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! El linaje. El linaje que Mamonosuke San lleva la sangre de Caido por su pena. El linaje. ¡Ay, Dios! Detrás de la torre del castillo, salón del tesoro. Cambiamos de escena. Joder, vaya capítulo para comentar, señores. Vaya capítulo. Y yo no puedo quedarme con vosotros comentándolo a saco. Madre mía, madre mía. Estar atentos que me voy a hacer directos. Hazme caso. Detrás de la torre del castillo, salón del tesoro. A lo mejor el viernes podría hacer un directo con este, con con Sir Croco. A ver si me... A ver si querría. Detrás de la torre del castillo, salón del tesoro. ¿Quién se hizo cargo de los otros? Volvemos a los samuráis. ¿Quién se hizo cargo de nosotros? ¿Están recuperados? Ni idea quién fue. Me pareció ver entre sueños a esa persona. No, seguro lo soñé. No, mierda. Va a ser Toki. Va a ser Toki que les ha dado... Con su fruta del tiempo les ha recuperado. Dime que no. Lo que vi me resulta imposible de creer. ¡Wiii! 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 A lo mejor Hiyori tiene la vida de su madre. No lo hemos... O sea, yo lo he mencionado alguna vez pero no creía que fuera posible. Oye, estoy ardiendo, ¿eh? Como si tuviera fiebre. ¡Ay, Dios mío! Eh... Bienvenidos a Chuchito, a Yare, a Diego... Eh... No sé si es Toker si te habla. Gracias por esos deliciosos vís tampoco. O sea, no lo sé. Yo es que estoy ya tan metida en el capítulo que me entero. O sea, bienvenidos, Wiii a todos. Ojo, ojo, que a lo mejor he heredado la habilidad o tiene la fruta. No creo, pero ojo. A ver, lo que vi me resulta imposible. Creo que Kaido. Dice Kaido, dice Kinemon, Luffy Dono y los demás se están encargando de él. Bueno, la batalla en la isla continúa. Salgamos de aquí. Hay que ir a ayudar. Oigan, que no ven que están en estado de deplorables condiciones. ojo. Oigan, ojo. Oigan, Oigan, ojo. Oigan, ojo. Oigan, ojo. Oigan, Oigan, Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. Wee, wee, wee. A ver. Bienvenido Laura Goma, bienvenido Miguel, bienvenido Mar, bienvenido... Mira, me está llamando mi padre, voy a cogérselo porque él ve One Piece, ¿vale? Darme un segundo. Papá, estoy en directo, ¿te has visto el cap? No he terminado de ver el capítulo. ¡Ah! ¡Está gritando! ¡No! Espera, espera, alta voz. Papá, 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 papá. Relaja, a ver, relaja. Voy, voy, leo, pero sé que te va a gustar mucho. A ver, papá, estoy en directo, ¿vale? O sea, relájate, estoy. Ahora mismo en la viñeta en la que sale en sombra Oden, ¿vale? Sale en sombra, no he visto nada más. Sale en sombra, sale en sombra, ¿vale? Dame un segundo. Eh, espérate. Es que yo intuyo que lo están viendo en modo de espejismo, rollo de recordatorio, rollo en plan... Espera, 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 que no he terminado. Quédate aquí que estoy en directo. A ver, dice... Oigan, que no se ven en estado de deplorables condiciones. Les he echado mucho de menos. Se han vuelto unos viejos. Gajajajaja. Oden, what the fuck. No, 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 no. What the fuck. Papá, estoy viendo a Oden, estoy viendo a Oden. ¿Qué es esto? Estoy viendo a Oden. ¿Por qué estoy viendo a Oden? O sea, yo no he fumado ninguna cosa para estar viendo esto. O sea, no me digas que Toki ha hecho su magia. O sea, por favor, no. No por... Ay, Dios mío. Espera, 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 espera. Termino el cap. Termino el cap. Es que estoy en directo y hay aquí muchas personas. Te dejo, te dejo. No, no, quédate, quédate. Si es que estamos terminándolo. Ahora mismo estamos ahí. Espérate. Dice... ¿Qué? Todos los aburais están igual que yo. Oden y Sama han quedado impactados. Llorando Kinemon. Dios de mi alma y de mi corazón. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué es esto, papá? Ya, ya está. He terminado el capítulo. O sea, ya puedes decir lo que quieras decir. Porque vaya cliffhanger. Es que Chopper yo creo que ya valdrá por lo menos dos beris. Por lo menos dos beris, ¿no? Dos beris más. La recompensa de Chopper tiene que ser ya dos beris por lo menos. Dos beris, ¿no? Dos beris, ¿no? Sí, en plan... ¿Cuántos eran? ¿Eran cien? Pues que sean cientos dos beris, ¿no? 50 o cien o algo así. Sí, cientos dos beris. Va a ganar Chopper. Madre mía. Madre mía. Me ha encantado. Me ha encantado. Madre mía, madre mía. No, le está dando protagonismo a los Mujiguaras que teóricamente son más débiles y se les muestra lo fuertes que son. Hombre, a ver, es que llevaba tiempo sin darle caña a lo que son los Mujiguaras. O sea, realmente, desde que hemos entrado en el nuevo mundo, entre que los separa y todo eso, como que los personajes han pasado muchísimo casi a segundo plano. Y de hecho, pues la gente habla de desarrollos y cosas así de personajes. No, pero usted lo ha visto. Hasta Marco se queda muerto desde la fuerza que tiene Chopper. Buenísimo. No, pero es en plan en la disculpa. Yo no te estaba llamando de esa forma. Perdón, perdón. No, pero yo creo que más por eso es por la pena, ¿no? De decir, ay Dios mío. No, eso de fíjate que parece transformación. Mira, a ver, es que nos están oyendo y dicen, mira, bienvenido al Nakama Way a Marcos. Bienvenido al Nakama Way. Nakama Way. Kuroashi, gracias por esos deliciosos 20 bits. Eh, papá. En serio. O sea, cuando he visto la escena de que todos, de hecho, me he ido para atrás a ver si todos le estaban llamando Tanuki. Yo sí creo que lo han... Tanuki, sí, sí, sí. Sí. Ha sido como en plan en la vergüenza, ¿no? En plan de entre vergüenza, pena y tal, de decir... ¡Dios, Tón! ¡Wiii! 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 ¡Madre mía! ¡Hasta buenísimo! ¡Giogoro no ha muerto! ¡Giogoro no ha muerto! ¡Madre mía! ¡Pero a ver! Yo, yo ya te lo dije. ¿Te acuerdas que te lo dije la semana pasada? Sí. Que yo dije, es relleno, es relleno porque no va a morir. No, no se va a morir. O sea, ya lo dije. Y de hecho dije, ya verás como esta semana se cabrea más la gente porque no va a morir. O sea, no va a morir. ¡Va a morir Marco! ¡No! ¡Ahí está precioso! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que va a morir Marco! Ya veréis. A mí no me mate el personaje. Además, el fénix por definición no puede morir. No, no, pero sería una fruta muy rota si realmente no pudiera morir. Ya ha entrado... O sea... Yo creo que lo de Odén para mí que es que es el que era capaz de duplicarse y hacerse pasar por el otro, lo que sea. Madre mía. Una fruta de esas de duplicado. Sí que a lo mejor no sea él, pero es que ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué hacer eso? O sea, ¿para qué hacer eso? No lo sé, pero no sé. Me da pena. Me da pena. Con seguridad. ¿Sabéis qué? Odén no está vivo. No puede estar vivo, joder. Ya va a estarlo. Va a estarlo. Pero escucha, ¿sabéis lo que me da muchísima pena el personaje que me está dando muchísima, muchísima pena ahora mismo? Idea. Kaido. O sea, Kaido se quedó traumado. Y va a ver ahora al otro vivo. O sea, va a ser... Que no, que no, que no es Odén. Que no es Odén ni de coña. Escucha, ¿y entonces qué necesidad hay de ver a Odén? Pues no, porque ellos están viendo a Odén, el espíritu de Odén, o a lo mejor es... Yo qué sé. A ver, yo he pensado, yo he pensado en eso, pero se le ve muy real. No, el que se hizo pasar por Orochi, o no me acuerdo, aquel, o yo qué sé. Es un... No, pero escucha. Es que... Sí, pero es que la fruta, la fruta de la copia, la fruta del plan de la copia, la tiene Bonchan, y Bonchan está en otro lado. Y no tendría sentido que conociera a Odén tampoco. Cosa que también es muy claro. Si me dice... No, pero a la Conchan habría tenido que tocar a Odén, ¿no? Para empezar. Exactamente. Claro. No, no, no. Tiene que ser algo muy random. A lo mejor alguien que tenga la capacidad de dejar mensajes holográficos... Tiene que ser un impostor. Un holograma o algo así. Ay, no me digas que está vivo el otro, no, que está vivo el maldito... ¿Cómo se llama? Ay, que no me sale el nombre. El que dibujaba. El traidor, el que dibujaba. Sí, ese también... No, pero tampoco. No, pero no. Ese no tiene esa capacidad de dibujar así, ¿no? Sí, pero... Aunque ya se dibujó muy bien. Sí. Dicen por aquí, Catarina de Bon puede transformarse en las personas. O sea, tiene la fruta del QVS y puede hacerlo. ¿Quién? Catarina de Bon, la chica de la tripulación de Kurohige. Buenas, Antonio. Buenas, Cuchillo. Yo sé que creo que no te he dado la bienvenida. Es un impostor. A ver... Está claro que es un impostor. No sé, no sé, no sé. Esa manera de entrar... Porque porque viene a animarles. Sí, viene a animarles. En plan de que alguien les ha curado. Claro, a lo mejor es la hija, la hermana de Momo, que... Mira, tiene pinta de que sea la hermana de Momo, igual que Momo, ha pegado un power up convirtiéndose en dragón y diciendo que puede salir tan poderoso como Cayo. O sea, que como puede salir tan poderoso como Cayo porque hicieron... La fruta artificial la hizo a raíz del ADN de Cayo, ¿no? Sí, pero ¿sabes cuál es la movida? Que dice quién se hizo cargo de nosotros. O sea, aquí alguien los ha curado y les ha hecho algo del tiempo. O sea, que les han curado en plan... Pero esa es la... Ah, bueno. Claro. O sea, yo el otro día dije, si es Toki, es Toki, y a lo mejor les cura... Que apareciera Toki, que apareciera Toki, si puede, si podría tener un encaje, pero vamos... Pero escucha, ¿y si Toki? Tú date cuenta que Toki y él hablaron, que había una carta. ¿Y si Toki, justo en el momento que él iba a morir, le hizo viajar al futuro o alguna movida de osa? Que no, mamá. ¿Y se fue con él? Se deshizo... Se hizo en el aceite con su sonrisa. Es que es épica la muerte de Oden. Es que no puede... Es que es épica. Sí, a mí no me gustaría. A mí no me gustaría. Pero en cuanto he visto el personaje... Que no, que no. Que Oden... Lo que no sabemos exactamente es si es aliado o es un impostor que trata de hacerle... No sé. Canyuro. Para mí... Canyuro. Que venga Canyuro con el dibujito. No sé. Es que no veo otra posibilidad, sinceramente. No, no. No, para mí... Para mí es más el... Tiene pinta... Mira, igual que Moos ha tenido ahí su momento y se convierte en dragón y no sabemos hasta dónde va a llegar ahora mismo esa transformación... Por cierto, que Moos entonces no se transforma en dragón cuando quiere, sino en situaciones de estrés o lo que sea, ¿no? Sí, eso es lo que... Eso es lo que parece que... Bueno, que no lo controla. Eso sí lo vimos en Pupazar, que no lo controla. Bueno, estrés lleva estresado muchísimo tiempo. O sea, que... Mira. Yo creo que igual que aparece Moos, pues puede que sea la hermana de Moos, que es la que ha cambiado, o sea, la que los ha salvado y además que ellos la ven como la reencarnación de Oden. A ver, es que como sea Oden, es que como sea Oden, el juego cambia que flipas. O sea, es que lo cambia todo. O sea... No, no, tú, es una movida muy gorda, ¿eh? Que Oden ahora mismo no, es que no pinta nada. No pinta, pero en realidad es que Momo no sirve. Como Sogun es que no sirve. Y esa es la realidad que tenemos. No hubo... Andrea, pero precisamente para que quedara mal Oden no hubo alguien que se duplicó, el que tenía la capacidad de duplicación, ¿por quién se hizo pasar? La capacidad de duplicación. ¿Por dónde? ¿Por quién era? ¿Por quién se hizo pasar? ¿Hablas de la vieja esa que luego...? Sí. Claro, la que tenía la capacidad de... No, pero es que esa creo que se llamaba la fruta Mane Mane. Esa fruta ya la tiene Bonchan. Es que esa fruta es la de Bonchan. Que no se entiende por qué la tiene Bonchan. No se entiende... Porque habrá... Lo que sería fantástico es que fuera Bonchan. Sí, claro, que apareciera otra vez, ¿no? Eso. Que Bonchan apareciera en otra forma de nos animar ahora y se transforme en Bonchan sería un puntazo. No, no. Papá, me he quedado en shock. O sea, no jodas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es este...? Pues la semana que viene no hay capítulo. Ni siquiera he leído eso. Me he quedado tan en shock que ni siquiera he pensado en la semana que viene. Bueno. Buah. Pero ha sido... Vale. No sé quién ha puesto un 7 a este capítulo. Supongo que la gente que no le gusta que revivan personajes o que aparezcan personajes así. El capítulo es la leche. O sea, a ver. El capítulo de la semana relleno el pasado. El capítulo tremendo... El capítulo tremendo... Pues la verdad es que ahora mismo estamos avanzando. Tremendo hype. Tremendo hype. Tremendo hype. Tremendo hype. Bueno, papá. Te voy a dejar que tengo que seguir con esta gente. Venga. Que vi la reacción tuya de esa que te pusiste tan emotiva. A ver, mamá, es parte de la emoción, o sea, no, pero tú sabes que yo me emociono en esas cosas, es que es así, o sea, tú me has visto llorar en plan drama, en plan por series y tal. No te enseño a ti que llores de esta manera, dices, madre mía. Bueno, te voy a dejar ya, un besazo, papá, y chao, chao. Te veo mañana, venga, papá. Bye, bye, chao. ¿Cómo mañana? ¿Cómo me ves mañana? ¿Qué? ¿Cómo me ves mañana? A ver, bueno, increíble. O sea, a mí sí me gusta el cap, porque ha tenido un... que a mí me encantan las emociones, hay muchísimo contenido para teorizar, mucho, y a mí eso me gusta mucho, me gusta mucho. Ya sabéis, los que me seguís de hace tiempo, que para mí un capítulo bueno de One Piece es cuando te da para la imaginación, cuando te da para estar ahí. Una semana, dos semanas, porque la semana que viene no hay capítulo y lo que apetece es esto. ¿Qué ha pasado en este capítulo? Ya ha sido la leche. O sea, a mí me ha gustado mucho, no sé, vosotros, la verdad, la verdad es que voy con Prism, que no lo parezca. Tengo que subir esto a YouTube. Me gustaría que, por favor, fuerais a visitar y dejarais comentarios, que estaría muy bien, para que no se perdiera, pues, eso. Pues, eso, que pudiera seguir trabajando en la plataforma. Así que voy a cortar ya, ¿vale? Voy a cortar ya porque me tengo que ir, me están esperando. Pero, bueno, un besazo. Muchísimas gracias por acompañarme. Seguirme en redes sociales si no lo hacéis, porque mañana estaré otra vez en directo. Y ya sabéis que a veces me hago directos muy largos. O sea, que os lo recomiendo. Y, por favor, ir a darle like a este vídeo que subiré ahora en YouTube, ¿vale? Un besazo y...